El viernes va a haber un taller, cuéntanos un poco al respecto. Bien, sí, pues el viernes 9 de mayo a las 10 de la mañana en la exacienda de San Francisco de Tóxpan estaremos llevando a cabo el primer taller diagnóstico para la elaboración del programa municipal de desarrollo urbano y aquí estamos haciendo la convocatoria a todos los sectores, a todas las bolsas que estén presentes para la construcción de este programa que es fundamental para darle organización al territorio, al municipio, en todas las vertientes, tanto en el tema industrial, comercial, inmobiliario, saber qué zonas también se tienen que tener protegidas y obviamente también temas de la habilidad, entonces por eso es importante que todos estén ahí presentes para que entre los comentarios, voces, hallazgos y localizaciones que cada uno de nosotros tenga identificados del municipio y vayamos construyendo este documento. ¿Estás respetando a las empresas esta parte de tener cuidado con el medio ambiente también? Bueno, es que eso también tiene que, o viene de la mano, de hecho es un programa y es importante mencionarlo que va guiado por Senato, que fuimos beneficiados junto con otros 120 municipios en el país y igual hace unos meses se firmó el convenio del alcalde junto con la síndica de Ciudad de México y que bueno esto va a dar pauta justo a esto, la duración de la elaboración del programa es de alrededor de 8 o 9 meses y respecto a tu pregunta en específico, pues obviamente que todos estos temas se tienen que divertir en el documento acerca de temas de sustentabilidad, temas de justicia social, temas de desarrollo económico, temas obviamente de impacto ambiental entonces todas estas vertientes tienen que ir involucradas en el documento. ¿Algo más que desegrega? Pues nada más que aquí vamos guiados por una empresa designada por Senato ellos son los que van a estar construyendo y van a estar también trabajando junto con nosotros y obviamente que nosotros dar todas las facilidades y garantizar los espacios para que el documento se facilite su elaboración. ¿Esto es con el fin de que haya más derrama económica en la ciudad respecto a nuevas empresas y a cómo poder abrirlas? Qué bueno que lo comentas porque uno de los objetivos fundamentales del programa de desarrollo urbano primero está en tener un territorio zonificado, luego está el tema de que con ese documento pues obviamente uno se apoya también para los temas de permisos de uso de suelo el tema también de tener una radiografía completa del territorio y un punto importante que comentas que es también pues atraer la inversión y esto es importante ¿por qué? porque esto también da certeza a los inversionistas de dónde van a estar instalándose en algún momento y sobre todo tener información actualizada de 2023 gracias